Hola a todos bienvenidos, el día de hoy vamos a ver la reseña de medieval academy un juego de nicolas ponzon o ponzin o algo así y publicado por blue cocker este va a ser reimpreso por hielo bueno no va a ser sacado en estados unidos por hielo compañía de king of tokyo y varios juegos de ese nivel bueno pues este juego es de mecánica de card drafting esto significa que cada jugador va a tener una mano de cartas va a tomar una va a pasar las demás así hasta que completó su mano una vez que haga eso va a bajar sus cartas y simplemente va a avanzar su contador en cada uno de los tableros bueno pues que les digo la verdad que me sorprende mucho que no haya tenido tanto impacto supongo que porque ha sido publicado en eeuu o de este lado del continente pues pero me parece un juego muy familiar no el arte es súper bonito son unas cartas es del mismo ilustrador de ghost stories que se llama piero y la verdad es que son muy muy bonitas no no sé si alcanzan a ver por ahí son todos son unos caballeros y pues se ve muy bien el mes no tiene mucho color es es muy sencillo de explicar se juega muy rápido y pues no tiene decisiones súper importantes pero pero es divertido con todos los que lo he jugado este nuevos jugadores les parece muy divertido es es fácil de enseñar esta mecánica de drafting mucho más fácil que se ve en wonders pero tiene un nivel de complejidad mayor que sushi gold o me parece que incluso ferrite es muy interesante la manera en que se juega porque cuando juegas tus acciones tiene cinco cartas en mano pero solamente usas cuatro eso es interesante porque cada quien va haciendo su ronda de juego y dependiendo de lo que vayan haciendo los demás jugadores puedes ir reajustando tu estrategia porque dependiendo de qué lugar estés vas a realizar distintas acciones vas a realizar perdón distintas puntuaciones en distintos momentos entonces es importante que tú estés en un lugar en cuando en algún momento entonces eso es esa interacción es bien interesante cada uno de los tableros se siente distinto si bien son tienen la misma mecánica está el de galantería el de los caballeros que son distintos el de los mendigos el de la escuela el del rey y el del dragón cada uno tiene un sentimiento distinto se siente distinto no porque hagas distintas cosas sino en la manera de interactuar con los demás jugadores y bueno tiene 22 modalidades este 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 tablero que además de ser modular este tiene dos modalidades esta es la avanzada y esta es la normal ya jugué las dos y me parece que la verdad la básica está muy básica y la avanzada está bien incluso para jugar con cualquier jugador lo que me parece que se puede hacer es ponerlo al azar y pues cada vez que va a salir distinto el juego no una interacción muy diferente pero igualmente divertida bueno pues no sé si lo noten pero la verdad es que me gusta mucho tiene un arte increíble y esto es bien interesante cuando ganan los puntos de victoria cada uno de los puntos viene así específico 12 puntos o menos tres puntos o así no entonces eso está padre los puntos van boca abajo y nadie sabe cuántos tiene en general es un juego muy divertido me parece que es muy familiar por allí se habla en internet de que les parece que es spill de yares no lo sé me parece que es muy familiar y está divertido y tiene ese mismo peso del spill de yares pero pues no lo sé habrá que ver su publicación en en alemania y a ver cómo le va pero así de entrada les digo que es un muy buen juego para tenerlo en todas las colecciones a mi parecer todo lo deben de tener es un peso medio entre 7 wonders y fairy tale así que no van a poder explicar muy fácil no pues eso es todo y espero que lo jueguen que lo compren recuerden dejarnos sus comentarios sus sugerencias quejas críticas lo que sea les contestamos en cuanto llegan cuando nos tratamos y recuerden que aquí en juega meseros llevamos los mejores juegos hasta tu meta adiós